Bueno, Nene, encantada de estar aquí contigo. Cuéntame primero cómo estás, cómo te encuentras. Bueno, un placer estar aquí con vosotras. Pues muy bien, animado y con ganas de que llegue el día del estreno. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo, como tengo ganas de hablar con todo el equipo, porque la trilogía del Baztán ha terminado ya, está terminando y hay mucho que hablar de ella. Quiero que me cuentes sobre todo, para empezar, qué sientes que habéis creado con este viaje que habéis vivido. Con la trilogía. Pues creo que hemos creado algo bueno, porque hemos ampliado todo el universo de Dolores Redondo, de sus novelas, y lo hemos llevado a lo audiovisual. Con lo cual, muchos de los pasajes que hay en el libro, ahora mismo los puedes ver en sus lugares reales, en el Valle del Baztán, en el Izondo. Y eso a los que somos lectores empedernidos, siempre gusta cuando la novela se desarrolla en un sitio real, pues siempre te llama un poco la atención de cómo será este sitio, cómo será este edificio, o esto que me cuentan, o este valle. Y creo que Fernando lo ha llevado a la pantalla de una manera exquisita, la verdad. Así que hemos ampliado, hemos sido como un bonus de las novelas de Dolores, ampliándolo a lo audiovisual. Y como te digo, yo lo siento como un viaje todo esto, porque me parece increíble que se haya podido hacer una trilogía. No es habitual en nuestro cine, se ha hecho, ha funcionado, han gustado. Y me gustaría saber, pues analizando un poco más el viaje, así, parte por parte, yo sé que todo forma parte de un todo. Pero quiero saber cómo sientes tú cada una de las tres películas, qué sientes que caracteriza cada una de las tres películas, y cómo al final ha conseguido darle un sentido completo a la historia. ¿Cómo sientes tú todo esto? Pues creo que con El Guardián Invisible empezamos sobre todo situando a los espectadores donde se desarrolla la acción, presentábamos a todos los personajes. Dejábamos ver el comienzo de algunas tramas o de algunos temas que iban a tener un transcurso durante las tres películas. Entonces era un poco como sentar las bases de la historia de esta mujer. La segunda fue ya directa al grano, ya conocemos quién es Amaya, ya sabemos lo que le pasa, cómo es su relación con su madre y sus hermanas. Conocemos por dónde se mueve, dónde ha crecido y cuáles son sus traumas de la infancia. Y pisamos el acelerador para meter más acción, más ritmo y más emoción en la segunda parte. Y la tercera es como la guinda, como el cerrar el círculo, el que tramas que se han ido desarrollando en la primera y en la segunda parte, acabamos viendo el porqué, de dónde vienen y quiénes son los causantes de parte de los problemas de Amaya Salazar en su tierra. Así que creo que es un cierre perfecto y que deja todas las tramas bastante cerraditas. Y a mí me gusta mucho hablar con vosotros porque tengo la sensación de que hay como un conocimiento y una comprensión general de la historia, pero al mismo tiempo como que cada uno os habéis llevado algo personal de esta historia, pues o una emoción o una reflexión que tiene que ver con la historia y que os la habéis quedado. Por ejemplo, Marta Etura me decía, yo he pensado mucho en el cerrar heridas. Y Manuela Arias me hablaba el otro día de que él siente como que se ha hablado mucho del karma histórico, de un legado que tienes y que no puedes dejar atrás. ¿Tú en qué has pensado, en qué has reflexionado, qué emoción te llevas? Pues me gustaría ser tan intenso como ellos, la verdad. Pero a mí la emoción que me ha llevado esta trilogía fue que fue mi primera... Y me voy directo a eso porque ha sido un hito bastante importante en mi vida. Fue mi primera aparición en cine, mi primera oportunidad con El Guardián Invisible. No me cansaré de dar las gracias a Fernando y a Eva y a Yolanda, que fueron los que se decidieron por mí. Y lo que me llevo de la trilogía, no tanto en lo personal, pero sí en lo profesional, es que fue el entrar en el cine español con lo difícil que está y con lo imposible y lejano que yo lo veía. Así que el sentimiento que me llevo es de gratitud, gratitud personal a todos los que han hecho posible que yo esté ahí. Y luego también gratitud a los compañeros con los que me ha tocado trabajar porque son auténticos pesos pesados del cine español y desde el primer día me trataron como uno más, como si tuviera su misma experiencia, como si fuera igual de valorado que ellos y me hicieron quitarme muchos miedos y tirarme a la piscina de cabeza. Así que no puedo más que tener palabras de agradecimiento a ellos en lo profesional y en lo personal. Precisamente te quería preguntar también, profesionalmente, cómo te ha hecho crecer como intérprete haber participado en esta trilogía porque al final el rodaje fue un rodaje muy grande, es una historia de gran magnitud. Entonces, ¿cómo te ha ayudado a crecer o en qué aspecto? Me ha ayudado a crecer sobre todo porque yo no había hecho cine. Entonces me ha ayudado profesionalmente porque las herramientas interpretativas ya las tenía, de la escuela, del teatro, de los escenarios, de la formación que he llevado durante años, pero la profesión se acaba de afianzar cuando estás trabajando. El saber moverte en un set, en saber lo importante que es, en saber la cantidad de equipo que está ahí trabajando para que tú estés cómodo y puedas estar ante la cámara en el momento justo y puedas trabajar tranquilo. Entonces es lo que más me llevo, haberme convertido en un profesional del cine. Y centrándonos ya en Ofrenda a la Tormenta, que está disponible en Netflix desde el 24 de julio, quiero que me cuentes cómo habéis vivido desde dentro este viaje y, sobre todo, cuando hablabais entre vosotros, ¿qué teníais claro que había que reflejar sí o sí en esta última película? Bueno, yo ese marrón se lo dejo siempre al director y al guionista, que son los que crean la historia. Imagínate si tuvieran en cuenta lo que cada actor tiene en su cabeza de lo que cree que se debe reflejar en la película. No, no, nuestro trabajo es estar en manos del director, confiar en lo que él quiere sacar de nosotros e intentar hacerlo lo mejor posible y de la manera que él quiere. Entonces, reflejar personalmente, no sé, yo solo quería hacerlo bien, quería que el director estuviera contento con el resultado y, por suerte, y me lo ha dicho Fernando, lo he conseguido. Así que es lo que quería yo dejar plasmado en esa película. Luego ya las intenciones y demás, eso tiene que ser él, que es su creación. Jonan, que es tu personaje, es un personaje secundario. Estoy moviendo las manos en plan secundario, pero regular. Estás haciendo todavía ese gesto tan antiguo de los 80 de secundario. Justo de ese, justo de ese estoy haciendo. Porque es secundario, pero yo no lo siento secundario, sinceramente. Es que no estoy de acuerdo, yo creo que no es secundario. Pero bueno, dejémoslo así. Gracias de todas formas por tu apunte, pero yo lo veía como un personaje protagonista, pero gracias por venirme la moral. Porque al final sentimos que Amaya es la protagonista de la historia. Hombre, es la protagonista absoluta. Claro, y entonces Jonan es un personaje que está ahí todo el rato, precisamente te iba a decir que está todo el rato con ella y que queremos que esté. Y por eso yo lo siento como protagonista también, aunque evidentemente Amaya sea la que se lleva la mayor parte del texto de la película. Entonces quería saber, cuando llegó a ti este papel, ¿cuál sentías que era precisamente su papel en la historia? ¿Cómo veías tú a Jonan? Pues como me había leído las novelas, sabía que Jonan era el escudero fiel, el fiel compañero, el que apoya a la protagonista, el que admira a su jefa, aun siendo mujer, que en muchos ámbitos profesionales todavía hay, por desgracia, muchos hombres que les cuesta admirar o reconocer el trabajo de superiores suyos que no son hombres. Entonces en las novelas quedó muy claro que Jonan tenía esa masculinidad que no es tóxica, esa masculinidad de admirar a la mujer por lo que hace y por su profesionalidad, sin ir más allá y fijarse en el sexo de esa persona. Entonces lo tenía muy claro porque aparte fue muy fácil porque yo desde siempre había admirado como actriz a Marta. Entonces desde el primer casting que coincidimos juntos ha sido siempre... he sido un poco Jonan en lo personal también, porque claro, yo estaba trabajando con Marta rodando escenas o saliendo a cenar después de los rodajes, del día de trabajo, y la sensación que tiene Jonan de admirar a Maya la tenía yo, con Marta. Así que por ese lado fue bastante fácil conectar con el personaje porque estaba sintiendo yo lo mismo, esa misma admiración, ese mismo cariño y esa misma amistad que se ha generado y se ha mantenido después del rodaje de las tres películas. Así que creo que eso para mí fue lo más fácil porque esa admiración de Jonan la sentía yo ya antes personalmente. Y desde un punto de vista interpretativo, ¿cómo te preparaste tú este papel? ¿Cómo trabajaste? ¿Qué herramientas usaste? ¿Desde dónde la abordaste? Pues desde el punto de vista interpretativo, lo primero leyendo las novelas, segundo intentando separar, porque el medio y el contexto no es lo mismo en una novela que en audiovisual, y tercero dejándome guiar sobre todo por Fernando. En las charlas con él y en los ensayos él fue explicándome cómo era el Jonan que quería para sus películas y luego a partir de sus indicaciones pues ya recoger todo el background de preparación de años, de escuela de interpretación, de cursos, de funciones e intentar aplicarlas a la película. Yo la afronté el personaje desde la admiración, lo trabajé desde la admiración que siente Jonan por la protagonista. ¿Qué tienes tú de Jonan, además de esa admiración mutua que compartís por la jefa, y qué tiene Jonan de ti? Pues lo que compartimos Jonan y yo, y creo que fue una de las claves para que me cogieran en este papel, si te soy sincero creo que es el ser buena persona, creo, que es lo que se le ve a Jonan en las novelas y luego lo que intentamos trasladar a las películas, que es buena persona, que empatiza con los demás, que es muy respetuoso y que le gusta mucho su trabajo. Y como estamos hablando de que esta trilogía es bastante emocional, sobre todo por el personaje de Amaya, que lo es, ¿qué ves tú de emoción en Jonan? ¿Cuál es la emoción que predomina a Jonan? La emoción que predomina en Jonan, es que es eso, yo creo, no es por repetirme, pero creo que es la admiración y el respeto por su compañera y su jefa a la vez, que acaba comiténdose en su amiga. Yo creo que esas son las emociones que le mueven. También la tenacidad, porque es un tío muy profesional que cada vez que se mete en un caso investiga hasta el fleco más pequeño que quede suelto, incluso llegando a inmiscuirse en la vida personal de su amiga y compañera con el fin de que no estropee las investigaciones del caso en el que se ven sumergidos. Imagínate que dentro de diez años una persona escucha hablar del Guardián Invisible, así, por casualidad, y dice, uy, voy a investigar, a ver, porque a lo mejor me apetece verla. ¿Cómo te gustaría que se hablara de esta trilogía? Pues como se está hablando, la verdad, que es una historia de unas novelas llevadas al cine con bastante acierto, con mucho respeto por las novelas originales, e intentando condensar todo el universo de mil y pico páginas de novelas en solo tres películas. Espero que sigan hablando dentro de unos años, y creo que sí, porque la calidad y la factura de las películas es bastante buena, por no decir impecable, y espero que se siga hablando de ellas así, envejezcan bien, y que cuando las vea alguien dentro de diez años siga valorándolas como están siendo valoradas ahora. Y ya para concluir, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso por haber participado en esta trilogía? Pues de haber trabajado con la gente que me ha tocado trabajar. He conocido a Fernando, he conocido a Marta, a Elvira Mínguez, a Pedro Casablan, a Paco Tous, a Francesc Sorella. Son actores que yo he admirado siempre, que he ido a ver películas suyas al cine, he visto series suyas, porque soy bastante consumidor de cine español y de series españolas, y lo que me llevo es eso, que gente a la que admiraba y que veía imposible alcanzar nunca, ahora se han convertido en compañeros de trabajo míos. Eso es lo que más ilusión me hace, y espero no acostumbrarme nunca, porque con cada proyecto sigo alucinando de encontrarme donde me encuentro. No dejo de disfrutar el trabajar con un actor al que he estado viendo sus películas durante toda mi vida. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, un placer. Gracias. Gracias.